Efectivamente, me encuentro aquí con el señor... ¿Cómo se llama usted? Robinson Guillermo. Me encuentro con Robinson Guillermo, mi crero, que acaba de ser víctima de un extraño robo. Cuéntenos, señor Robinson. Bueno, los delincuentes entraron al vehículo armado y misteriosamente solo sellaron las monedas de 100 pesos. Nada de billetes ni cosas por el estilo. ¡Ah! ¡Solo monedas de 100 pesos! Veamos las exclusivas imágenes que tenemos de la cámara de seguridad. ¡Suelta! ¡Suelta las monedas! ¡No, pero que es solo usted! ¡Suelta el comando CPLN! ¡No, no, no! ¡Billete no nos sirve! ¡No nos sirven los billetes! ¡El comando pro la liberación! ¡Suelta las monedas! ¡Compañero! ¡Compañero pro la liberación del comando peluche! ¡La liberación! El ruso lo habría adjudicado el CPLLDLCP, que significa el comando pro la liberación de los compañeros peluches. Los antisociales, al retirarse, lanzaron el siguiente panfleto. ¡Veámoslo! Sin más que informar, me despido. Soy Mario Hugo, y mi amigo el migrero... Guillermo Robinson. ¿Qué harán con las monedas? ¡Abran paso a la libertad! ¡Somos el comando pro la liberación de los compañeros peluches! ¡Esperen un poco! ¡Y venimos a rescatarlos! ¡No se preocupen, compañeros! ¡Al fin voy a saber de aquí! ¡Nos vamos a ir sacando de uno! ¡Tenemos todo bien organizado! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Más a la izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡Abran paso a la izquierda! ¡Ay! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡No se preocupen, compañeros! ¡Ya estaremos ahí! ¡Nos vamos a sacar a todos! ¡Tenemos muchas mujeres, compañeros! ¡No se preocupen, compañeros! ¡Táquenme a mí, compañeros! ¡Táquenme a mí, compañeros! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Idiota! ¡Deja a mí! ¡Deja a mí! ¡Ay! ¡Aquina maldita! ¡No! ¡No! ¡Cállense! ¡Ya nos vamos a sacar a todos! ¡Y ahora! ¡Hora! 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 ¡Abran! ¡Pesito!